Hola, bienvenidas y bienvenidos a todos a esta nueva clase de anatomía por esquemas del aparato respiratorio. En este caso vamos a iniciar o vamos a comenzar el estudio de este aparato tan importante que tiene tanta jerarquía más en estos tiempos que estamos viviendo. Bien, el aparato respiratorio es un conjunto de conductos, de vías que permitan la ventilación para conducir el aire hacia el interior de los pulmones, que es finalmente el órgano en cuyo parenquima se va a producir el intercambio gaseoso, que es el final del aparato respiratorio, que tiene como obviamente la función principal de oxigenar nuestra sangre. Bien, este aparato respiratorio, muy importante, está constituido por vías aéreas, que nos permiten, es lo que estábamos mencionando anteriormente, que el aire se conduzca hacia los pulmones y de los pulmones hacia el exterior a través de esa bomba que habíamos descrito cuando estudiábamos el diafragma y los músculos respiratorios necesarios para poder llevar a cabo este proceso respiratorio tan importante. Eso lo vimos, ¿se acuerdan? Cuando vimos la caja toráxica, parte de la caja toráxica, algunos de los músculos respiratorios. Entonces, este aparato respiratorio, que acá puse respiratorio, este aparato respiratorio está constituido por vías. Estas vías, bien, las vamos a dividir en dos tipos, en vías a las que vamos a llamar superiores y vías inferiores. Las vías superiores están constituidas por la nariz, las fosas nasales, la rinofarige o vestíbulos farigio y la laringe. Bien, hasta acá tenemos vías aéreas superiores y las vías aéreas inferiores están constituidas por la tráquea, los bronquios y los pulmones, finalmente, bien, que son los órganos encargados de que se genere ese intercambio gaseoso. Nosotros vamos a ver inicialmente, en este comienzo del estudio del aparato respiratorio, las fosas nasales y la laringe en esta primera semana y en la segunda semana el resto. Bien, vamos a estudiar las cosas, digamos, los órganos como creo que más importantes y jerárquicos y durante estas dos primeras semanas de este de estas clases, de esta parte de este curso. ¿Sí? El aparato respiratorio es una puerta de entrada ¿Sí? Es una puerta de entrada más porque tiene que permitir ingreso del aire a través de la ventilación. ¿Sí? O sea, esta ventilación que es el fin o es el inicio de alguna manera de es la primera fase de la ventilación para que se pueda llevar a cabo la respiración, esta ventilación tiene que conducir el aire a través de todas estas vías para llegar hasta los pulmones. Entonces, esta ventilación está constituida por dos procesos como dijimos anteriormente que son la inspiración y la expiración. Entonces, el proceso del aire viaja constantemente por estas vías aéreas entrando y saliendo de los pulmones. Por lo tanto, es una puerta de entrada con el exterior, por lo tanto, está dotada de un aparato, digamos, o un toilet, un mecanismo, con muchos mecanismos de defensa que nos van a proteger de agentes externos. Por eso, es fácilmente irritable, por eso, está muy irrigada, por eso, tenemos cambios de epitelios que son importantes y por eso, es muy importante evaluar para el médico por la signosintomatología que desencadenan estos órganos fundamentalmente las fosas nasales, la laringe, la disposición bronquial dentro de los pulmones y las relaciones que tiene la tráquea en el mediastino y obviamente los pulmones. Todos estos órganos son todos importantes, todos, pero el tema que vamos a ver hoy que son fosas nasales y laringe el próximo viernes son, de alguna manera, los temas jerárquicos de vías aéreas superiores, bien, mucho más que nariz y obviamente que la rinofaninge que ya la conoce porque algo vimos en nutrición. Lo más importante de todo esto es que ustedes tengan en cuenta que es importante conocer cada una de estas partes. Nosotros sabemos que la división entre ambas está entre la laringe y la tráquea. Esto ocurre a nivel de una vértebra que es la sexta vértebra cervical. Nosotros ya vamos a estudiar que la laringe está constituida por cartílagos y esos cartílagos entre ellos tenemos uno que se llama cricoides que tiene más o menos esta forma. Ya lo vamos a estudiar bien la clase que viene. En su parte superior el cartílago cricoides tiene digamos un orificio que es de esta manera oval en sentido anteroposterior elongado en la parte inferior es circular y hacia abajo se continúa con el primer anillo traqueal. acá tenemos el primer anillo traqueal el segundo anillo traqueal y demás es un conducto la tráquea ahí tenemos parte de la laringe este es el cartílago tiroides que también ya vamos a estudiar es como muy esquemático simplemente para mostrar que el borde inferior del cartílago cricoides se continúa o se articula con el primer anillo traqueal a nivel de la sexta vértebra cervical ese reparo óseo lo tenemos que recordar siempre proyectamos sobre la columna vertebral para poder ubicarnos topográficamente o regionalmente como ustedes lo quieran mencionar en nuestra economía por lo tanto por encima del anillo cricoideo por encima del anillo cricoideo voy a tener a la laringe o sea desarrollándose la laringe y eso está a nivel de la sexta vértebra cervical y por debajo el primer anillo traqueal esa es la división entre vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores desde el punto de vista anatómico bien ahora lo que nosotros vamos a estudiar en el día de hoy es fosas nasales muy importante es un tema que yo les recomiendo que lo revisen bien para poder revisarlo necesitamos conocer los huesos del cráneo y algunos huesos a los que vamos a llamar huesos faciales y todo todos estos temas todos estos perdón no temas todos estos huesos son todos de jerarquía ustedes podrán ver que la pantalla que estamos utilizando no es el formato que normal así que voy a tratar de dibujarlo de la mejor manera pero ustedes lo van a dibujar mucho más lindo bien vamos primero a determinar que son las fosas nasales esto es prácticamente de libro lo que les voy a decir lo que tienen ustedes escrito su cuaderno del estudiante ese cuaderno del estudiante con el que ustedes cuentan el recurso anatómico está elaborado por docentes de la cátedra que algunos de ellos ya están jubilados ya están jubilados los hicimos en el año 2001 lo empezamos a hacer en el año 2000 lo terminamos en el año 2003 y tiene digamos es un resumen de todos los textos clásicos de anatomía es lo que encontramos fue la manera más fácil de resumir el aparato respiratorio para que ustedes tengan como un piso sobre el que estudiar eso es como lo mínimo que ustedes tienen que saber y a partir de ahí pueden estudiar lo máximo que puedan pero eso es lo mínimo que tienen que saber es un es un recurso de fácil lectura es un recurso que está esquematizado y es un recurso que está elaborado prácticamente con nuestras palabras nos tardamos mucho tiempo en poder hacerlo yo tengo los mejores recuerdos de mi carrera como docente estar en ese equipo de trabajo junto con otros pero fue muy satisfactorio hacerlo yo siempre lo recomiendo porque las personas que estudian de allí les sirve como guía y muchos que conocen y que quizás tienen la lectura de muchos textos se dan cuenta de que es un resumen real de la amplia bibliografía que hay sobre el tema por eso yo voy a tratar de mencionarles algunas cosas que son las más tomadas en la cátedra por nuestros docentes que es la forma en que nosotros explicamos este tema pero hay tanta diversidad de textos que ustedes los pueden estudiar de cualquiera pero lo mínimo básico va a estar este cuaderno del estudiante por eso yo lo recomiendo también que lo lean de ahí bien entonces las fosas nasales son dos cavidades anfractuosas porque son muy irregulares que están orientadas en sentido antero-posterior como si fuesen dos canales sagitales dos vestíbulos gigantescos que están a ambos lados de la línea media por debajo del piso del cráneo por encima de la cavidad bucal entre ambas cavidades orbitarias es decir son dos cavidades anfractuosas e irregulares que comunican el exterior con la rinofaringia bien están constituidas por tejidos osteocardilaginosos se continúan hacia adelante con la nariz que es digamos la por decirlo de alguna manera la entrada a las fosas nasales que dispone o que contiene a las narinas o sea que tienen los orificios anteriores que son las narinas y las fosas nasales se continúan hacia atrás con otros orificios que son las coanas esa es la definición que ustedes tienen en el cuadernito del estudiante que nosotros la repetimos todos los años que está bueno que la recuerden entonces a las fosas nasales como para que ustedes sepan primero van a definirlas y van a decir qué son entonces son dos cavidades ¿cómo son esas cavidades? esas cavidades son anfractuosas anfractuosas perdón ¿qué letra? ya no me ayuda la tablet y esta pantallita me resulta peor bueno entonces son anfractuosas esto quiere decir que son irregulares bien además de ser afractuosas e irregulares están orientadas en sentido antero posterior tienen una dirección antero posterior esa es la dirección que tienen están muy irrigadas muy irrigadas cubiertas por una mucosa que es también muy reactiva bien y están ubicadas por debajo del piso del cráneo importante bien está debajo del piso del cráneo por lo tanto ustedes si se ponen a leer un poquito sobre esto se van a encontrar con un montón de trabajos que dicen que se puede abordar el endocráneo por las fosas nasales tranquilamente bien entonces están por debajo del piso del cráneo está por encima o arriba de la cavidad bucal entre las cavidades orbitarias vamos a poner las órbitas y ambos lados de la línea media la definición que ustedes elijan dar y la ubicación que a ustedes les elijan hacer tiene que contener como mínimo todos estos detalles que ustedes que yo les estoy escribiendo acá después ustedes obvio elijan el que a ustedes les guste o les resulte cómodo bien además de esto además vamos a tener que saber que se continúan hacia adelante o sea hacia adelante se continúan con la nariz donde tienen los orificios nasales anteriores o narinas bien y hacia atrás se continúa con la rinofarige donde se continúa a través de la rinofarige con los orificios a los que vamos a llamar coanas bien son las coanas bien bárbaro una vez entendido esto vamos a empezar a describir a las fosas nasales qué características tienen estas fosas nasales específicamente tienen paredes a estudiar las paredes que tenemos que estudiar son una pared superior como son dos canales o dos saguanes o dos cavidades vamos a estudiar las paredes entonces qué paredes tiene vamos a ponerlo así más fácil tiene una pared superior tiene una pared inferior que es la más fácil estas dos son las más fáciles una pared interna y una pared externa la externa esta es la más compleja y es la que generalmente a ustedes les van a preguntar bien y los dos orificios que hablábamos con anterioridad bien vamos a empezar a hablar de la pared superior esta pared superior está constituida por huesos que serían los que separan las fosas nasales de lo que hay en el interior de nuestro cráneo o sea que separa el endo del exocráneo esas fosas nasales esta pared superior perdón entonces está constituida la pared superior de la siguiente manera entonces vamos a poner aquí pared superior y vamos a empezar a esquematizar la pared superior de nuestras fosas nasales bien fíjense acá que en esta breve pantalla tienen una descripción general de la división de las vías respiratorias la clasifica la división en dos superiores a inferiores las características generales que tienen nuestras fosas nasales y ahora vamos a describir cada una de esas paredes simplemente para que empiecen a aprender a tomar nota de estas estructuras que vuelvo a repetir yo les recomiendo que las lean del cuadernito del estudiante antes de leerla o que lo acompañen a la lectura con el cuaderno de la luna ustedes saben que hay un hueso que es el más anterior que tiene una porción vertical y horizontal que es el frontal este frontal tiene una espina que se llama espina frontal o espina nasal del frontal que se continúa de esta manera así vamos a tener el frontal en una vista sagital ¿si? vamos a cortar ahí el frontal tiene una espina que se llama espina nasal este sería el hueso frontal ¿bien? el frontal se articula hacia adelante a ambos lados de esa espina con dos huesitos que tienen el nombre de huesos nasales yo trago como que está articulado como por transparencia esos son los huesos nasales propios o podemos decir el hueso propio de la nariz es lo mismo ¿bien? y hacia atrás tienen al frontal entonces el frontal expone por un lado la espina nasal que es esta o apófisis nasal vamos a poner como apófisis nasal del frontal así queda bien y en el interior este hueso tiene dentro de sí una cavidad una cavidad llena de aire por eso le decimos que es una cavidad neumática esa cavidad neumática es el seno frontal por detrás del hueso frontal nos vamos a encontrar que hay o se encuentra articulada con él la lámina cribosa del etmoides esta lámina cribosa del etmoides si ustedes se acuerdan tenía o se apoyaba sobre ella el bulbo olfatorio y se comunicaba y se continuaba hacia atrás el etmoides con otro hueso que es el etfenoides si se acuerdan ustedes tienen como un pico que se conecta o se relaciona con el etmoides una cara superior el cuerpo que se continúa hacia atrás con la silla turca la vamos a dibujar ahí como pequeña y esto tiene como un cuerpo que tiene una cara anterior una cara inferior y hace esto finalmente se termina a través de esa lámina cuadrilátera relacionando con el occipital lo dejamos ahí porque ya acá tendríamos el orificio occipital y la escama de nuestro occipital para terminar esto sería como el occipital para que se den cuenta hacemos así cerramos nuestra caja toráxica este sería el etfenoides y el etfenoides tiene adentro de sí también un orificio una cavidad no un orificio perdón una cavidad que es una cavidad neumática que es el seno espenoidal entonces esto que tenemos aquí sería la lámina cribosa del etmoides y esto que tenemos acá es el etfenoides y hacia atrás el etfenoides se articula con otro hueso que es el occipital bien con un orificio que es el foramen occipital que lo separa de la escama entonces esta porción anterior que vemos acá es lo que nosotros vemos en las imágenes cuando vemos el cráneo vemos la vovisa orbitaria externa la cavidad orbitaria la vovisa orbitaria interna la hendidura ahí vemos una cosa así que hacia arriba tengo el frontal este sería nuestro frontal ¿no? si yo lo miro desde arriba tengo en el medio una apófisis y esa apófisis que tengo acá es una apófisis que recibe el nombre de apófisis esfenoidal perdón una apófisis frontal esa apófisis frontal que la señalamos esa apófisis frontal es esta que yo les mencioné acá y esa apófisis frontal tiene a ambos lados o sea mejor dicho no que tiene sino que se articula a ambos lados con dos huesitos que reciben el nombre de huesos propios de la nariz de un lado y del otro lado tengo los huesos propios de la nariz entonces esos huesos propios de la nariz se articulan a ambos lados entonces esa eso es lo primero que vamos a encontrar esto que yo les dibujé aquí de frente es lo que yo les dibujé aquí de perfil o en sentido sagital o ante lo posterior entonces la cara superior de las fosas nasales se relaciona o se no se relaciona está constituida por los huesos propios de la nariz la espina nasal del frontal la cara inferior de la lámina cribosa del etnoides y la cara anterior e inferior del etnoides todo eso esa línea de puntos que yo les dibujé ahí esa línea de puntos es la cara superior de nuestras fosas nasales esta lámina cribosa del etnoides para los que no tienen en mente el etnoides es esa porción del etnoides que es horizontal el etnoides en realidad está constituido en la parte media por una una lámina perpendicular que se divide en dos partes la lámina perpendicular propiamente dicha y la apófisis cristagalli porque parece como si fuese la cresta de un gallo esa es la lámina perpendicular y tiene dos masas o dos láminas horizontales las láminas horizontales que son dos láminas cribosas que tienen orificios que es esto que yo les dibujé acá se corresponden o se articulan hacia arriba con el frontal bien a los lados y de ellas se desprenden hacia abajo dos masas laterales que parece como si fuesen los dos bracitos de una balanza por eso en muchos casos se lo representa al etmoide como si fuese una balanza entonces es etmoide con esa lámina perpendicular esa lámina horizontal esta sería la apófisis cristagalli que para que ustedes se den cuenta esta apófisis cristagalli estaría aquí arriba de esta manera así se dibuja esta apófisis cristagalli en sentido anteroposterior permite la fijación de distintos elementos de la dura madre es importante y a ambos lados de esa apófisis cristagalli aquí tengo un bulbo olfatorio y el otro bulbo olfatorio y nosotros sabemos que todos los filetes del nervio olfatorio tienen que atravesar la lámina cribosa para llegar al bulbo olfatorio hacia los lados tengo a las masas laterales esas masas laterales están por debajo del frontal en su parte superior estas masas laterales tienen distintos orificios que se van a comunicar o se van a articular exactamente con el frontal y dentro de ellas tienen una serie de celdas que se llaman celdas etmoidales esto si yo lo miro en un corte coronal es decir en un corte que me separe en anterior y posterior es decir que adentro de esas masas laterales yo voy a tener una cantidad de celditas que la vamos a dividir en anteriores medias y posteriores ¿si? anteriores medias y posteriores ¿por qué? porque van a estar orientadas de adelante hacia atrás yo veo esto de esta manera como ustedes lo ven acá ¿no? si nosotros bajamos un poquito más acá yo les quiero contar otra cosa que en la cara interna de las masas las masas laterales así como ustedes la ven son masas que si yo las dibujo tridimensionalmente como la podemos ver las voy a ver de esta manera esto vamos a imaginarnos que es lo que yo veo acá anterior tiene una cara superior así una cara interna que es esta que les estoy dibujando acá y obviamente que tiene una cara externa y una cara inferior ¿si? entonces yo lo veo así en realidad las masas laterales son así en el interior hay dispuestas de adelante hacia atrás celdas en su cara superior hay unas semiceldillas que se ven de esta manera yo les dibujo tres para hacerles notar simplemente que hay tres tipos las anteriores las medias y las posteriores entendiendo que esto es anterior que esto es posterior esto es superior esto es inferior esto que veo esta primera cara que sería esta es la interna esta es la externa esa semiceldilla se divide en anterior media y posterior y hacia arriba estas las que son superiores se articulan con el hueso frontal porque el hueso frontal si ustedes se acuerdan en su cara inferior tiene como la forma de una herradura con semiceldillas que se articulan con exactitud con ellas y en la cara inferior estas semiceldillas se articulan hacia abajo con otro hueso que forma parte del macizo facial que es el maxilar inferior maxilar superior disculpen chicos maxilar superior bien ahora estas semiceldillas están en todo el interior yo las dibujo simplemente acá para que se den cuenta que hacia arriba esas semiceldillas se articulan con el frontal completando las semiceldillas y hacia abajo con el maxilar superior de la cara interna de la cara interna se desprenden de este hueso dos láminas que se contornean sobre sí mismas así se las dibujo así como bien grandotas que se reciben el nombre de cornetes este que tengo aquí arriba es el cornetes superior y este que tengo aquí es el cornetes medio bien y por debajo por debajo por debajo hay una apófisis que recibe el nombre de apófisis unciforme en la cara inferior prácticamente desprendiéndose vamos a quedar ahí parece como un ganchito pero se llama apófisis unciforme si nosotros vemos esta imagen que tenemos acá esta apófisis unciforme perdón esta es la masa lateral del esmoides que podemos decir que hacia arriba la masa lateral se articula con el frontal hacia arriba tengo el frontal que no lo vamos a dibujar más porque queda ahí simplemente pero por debajo se articula con un hueso que ustedes conocen como maxilar superior ese hueso maxilar superior se prolonga hacia abajo tiene dentro de sí otro seno muy grande que es el mayor prácticamente de todos que se llama seno maxilar les dibujo esto porque ahora lo vamos a necesitar para la cara externa para que entiendan las relaciones bien nada más que por eso ese maxilar se continúa hacia adelante o sea tiene una rama el maxilar si yo lo miro lo dibujo acá chiquitito si yo lo miro al maxilar solo y lo miro de frente voy a ver que tiene como una apófisis orbitaria que se relaciona con la órbita una apófisis que se llama apófisis malar o cigomática y un cuerpo o sea tiene esto así un cuerpo y una rama ascendente yo lo veo al maxilar lo veo así y acá tendría la arcada dentaria para que se den cuenta acá tenemos el orificio en el interior está el seno maxilar que yo les digo que les dije recién que es este que obviamente nosotros si lo vemos algo eso no lo vemos vemos solamente acá un orificio infraorbitario por detrás de la rama ascendente del maxilar yo voy a tener un pequeño huesito que se llama unguis que ya vamos a estudiarlo el unguis y por detrás del unguis las masas laterales del edmoides bien y hacia arriba yo voy a tener por del a ambos lados de las masas latentes a ambos lados perdón de las en relación con las con la rama ascendente del maxilar superior de este maxilar superior obviamente por dentro aquí voy a tener el hueso propio de la nariz el otro hueso propio de la nariz y en el centro por detrás obviamente que yo voy a tener el frontal entonces yo el frontal lo tengo aquí arriba así bien así y así hace esto el frontal de un lado y del otro lado entonces lo que les quiero decir es que el frontal esta sería la apófisis orbitaria del frontal la interna esta sería la apófisis orbitaria externa del frontal se lo recorto el frontal ahí nomás lo vamos a pintar para que este sería parte del frontal uy perdón chicos esto sería parte del frontal a ver si lo puedo lograr pintar mejor esto sería parte del frontal se acuerdan que decíamos que el frontal en esta imagen a ver donde la teníamos acá tenía la apófisis orbitaria externa la apófisis orbitaria externa una espina nasal y se continuaba con la otra órbita así bueno eso es lo que yo les quise dibujar acá tengo una apófisis orbitaria que se relaciona con la lámina ascendente así de un lado y del otro así y así se continúa con el otro lado continúa ahí 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 está bueno más o menos lo que yo les quería mostrar es que fíjense este es el maxilar superior todo esto es maxilar superior por detrás del maxilar superior yo tengo de la rama ascendente lungis y por detrás del lungis yo tengo al etmoides esta cara del etmoides que yo veo acá es esta cara etmoidal que yo veo acá entonces ese etmoides para que ustedes se den cuenta hacia arriba se articula con el frontal ven ahí lo tenemos y hacia abajo el etmoides este sería el etmoides hacia arriba se articula con el frontal y hacia abajo se articula con el hueso maxilar superior y este sería el lungis y esas dos y esa cara a ver para que ustedes lo puedan entender mejor el maxilar obviamente el hueso frontal obviamente tiene esta forma bien esta sería nuestra frente para que ustedes lo entiendan esta sería nuestra órbita y esto que queda aquí serían nuestras fosas nasales y por debajo nuestra cavidad bucal más o menos vamos dibujando la constitución de nuestro macizo facial de esta manera es simplemente para que se den cuenta que esta la lámina horizontal o cribosa del etmoides se continúa hacia atrás con el frontal y hacia atrás con el efenoides y que las masas laterales la cara superior de las masas laterales del etmoides no se ven en el endocráneo porque están articuladas con el frontal hacia arriba porque el frontal cuando ustedes lo miran por su cara inferior si yo miro la cara inferior solamente del frontal voy a ver lo siguiente yo miro desde arriba el frontal lo miro desde arriba voy a ver esto imaginemos que estamos mirando parte del endocráneo acá tengo ese el hueso frontal de esta manera y yo voy a ver que en el hueso frontal tengo dos láminas orbitarias y una escotadura una escotadura en esa escotadura el frontal expone una serie de semicarillas articulares en esa escotadura se acuerdan cuando lo veíamos por dentro del frontal teníamos un orificio que era el orificio ciego o el frontal interno y que después salía el canal longitudinal esa escotadura que yo tengo aquí se encaja o es el lugar en donde encaja la cara superior del etmoides bien con el que se relaciona yo lo estoy mirando desde lo estoy mirando desde arriba esto y lo estoy dibujando como si fuese por transparencia ¿se entiende? entonces en este lugar aquí es donde voy a tener al etmoides el etmoides está ubicado aquí ahí está ubicado nuestro etmoides entonces ese sería el etmoides está ubicado ahí en la línea media tengo la lámina cribosa en la línea media tengo la apófis crista gali y por fuera tengo toda esa lámina cribosa que se correspondería con esto si yo lo miro esto si yo lo veo en la cara interna en realidad esto obviamente si yo lo miro desde arriba en el endocráneo esto no lo veo pero si yo lo miro desde abajo si veo esto porque por fuera o por debajo del hueso se va a articular aquí se va a articular con se los dibujo así como vamos a dibujarlo como si fuese así mira se va a articular hacia afuera yo lo estoy dibujando como para que se den cuenta solamente esa sería una masa lateral del etmoides y esa sería la otra masa lateral del etmoides no me quedó tan bien esta sería así ahí estamos tengo una masa lateral y la otra masa lateral de un lado y del otro se entiende entonces ahí veo básicamente ahí veo como se continúa hacia abajo se lo estoy representando para que ustedes se den cuenta que la parte superior de las masas laterales se articula hacia arriba con las con esas con esa herradura que exponen en su cara inferinterna el frontal para articularse con las masas o con la cara superior de las masas laterales del etmoides eso es lo que les quería mostrar bueno habíamos visto que esta sería la cara superior de nuestras fosas nasales vamos ahora a la cara inferior de nuestras fosas nasales que se correspondería la cara inferior de las fosas nasales con el piso de las fosas nasales que sería el techo de la cavidad bucal bien es exactamente lo mismo es lo que corresponde al paladar duro lo que ustedes estudiaron el año pasado en nutrición como paladar duro bien entonces ¿qué es lo que vamos a ver? nosotros para eso tenemos que ver dos cosas dos huesos que lo constituyen por un lado el maxilar superior y por el otro lado un hueso que recibe el nombre de hueso palatino ¿qué es lo que vamos a ver? yo acá les dibujé en un punto como yo veía el hueso maxilar superior desde adelante pero ahora lo vamos a ver como lo veo yo este hueso si yo lo miro en sentido antero-posterior yo voy a ver en este hueso lo siguiente voy a ver esto voy a ver una cara superior del hueso una ramita ascendente que la vamos a ver ahí una apófisis incisiva ahí vamos a ver la arcada dentaria que se las voy a dibujar así groseramente como creo que ustedes se den cuenta que este es el borde inferior del hueso esta sería la porción donde entra en relación con las masas laterales del almóvil y hacia atrás una cara posterior rugosa de esta manera en esta porción el hueso aquí está como rugoso está como si fuese como poder explicarlo está como arrugadito rugoso y ahí se articula con otro hueso el hueso con el que se articula es otro hueso que se llama palatino ese palatino se lo voy a dibujar acá en color rojo este palatino yo les dibujo esto porque los huesos están superpuestos el palatino no está por detrás sino que está pero por detrás y superpuesto con la cara interna del maxilar superior el palatino está ubicado aquí atrás el palatino es un dibujo muy simple tiene una parte vertical hacia arriba tiene dos apófisis una apófisis orbitaria otra apófisis que recibe el nombre de apófisis espenoidal y tiene como una colita al final que se llama apófisis triangular o piramidal ese es el palatino es más pequeño y está curvado pero para que ustedes entiendan cómo está bien está ubicado ahí y tiene una colita al final que es la colita piramidal nos quedamos con eso ¿bien? cada uno de estos huesos si yo lo miro de perfil esto si yo lo miro en sentido antero-posterior esto es anterior esto es posterior ¿qué significa? que de adelante hacia atrás el maxilar superior está por delante del palatino por detrás del maxilar superior yo tengo el unguis ¿bien? y por detrás del unguis las masas laterales del etnoides disculpenme chicos que hace rato que me está sonando el teléfono y tengo miedo que es una urgencia ya enseguida prosigo que hace rato y Gracias. 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 La apófisis, que es la apófisis palatina, el apófisis maxilar del palatino. Bien, vamos a pintar de color naranja este apófisis maxilar del palatino. Epa, no se reviene atrás. Está sonando la sirena, chicos. Son unos días un poco accidentados en mi barrio. Ahí tenemos, esa es la apófisis maxilar del palatino y esta sería la apófisis palatina del maxilar. Son como dos prolongaciones horizontales que nacen de la cara interna de ambos huesos que se articulan una con la otra. Y la disposición que tiene el palatino con respecto al maxilar es de esta manera. Entonces, si yo lo veo al palatino de perfil, ¿cómo lo voy a ver? Lo voy a ver como una porción con una porción vertical y una porción horizontal. De esta manera, parece una L el palatino, ¿sí? Así. Esa porción vertical del palatino sería esa porción que yo les pinté vertical ahí del palatino y la porción horizontal es la que está pintada en naranjita, ¿sí? Entonces, la porción horizontal se une, obviamente, con el palatino exactamente del lado opuesto. O sea, si yo hago esto así aquí y lo copio y lo vuelvo a pegar. Y a su vez, a ver si me permiten. No, no me lo permite girar. Bueno, lo que quise hacer en realidad es que tengo por un lado el palatino de esta manera y tengo el palatino del otro lado, así, homólogo. Y cierran de esta manera, de un lado y del otro, así, la porción final del piso de las fosas nasales y el techo de la cavidad bucal. Lo mismo ocurre con el hueso maxilar. El maxilar, por un lado, tiene, si yo lo miro de frente nuevamente, tengo la masa, la rama ascendente del maxilar. El maxilar lo voy a ver así, si yo lo miro desde frente, como habíamos dicho. Y una apófisis, que es la apófisis palatina del maxilar, ¿sí? Entonces, acá tendríamos... El maxilar lo voy a ver de esta manera. Hacia arriba y hacia afuera se continúa con el malar, por detrás con las alas mayores del espenoides, hacia adentro con el uris, la masa lateral del esmoides y todo lo que ya vimos antes. Y de este otro lado también, obviamente, tengo la misma disposición. Entonces, si ustedes lo ven de esta manera, así tengo el maxilar superior y esa sería, de alguna manera, la apófisis maxilar del palatino. Que es esto que yo les dibujé, que junto con la del lado opuesto, van a contribuir a formar la porción anterior del piso, del piso de nuestras fosas nasales y el techo de la cavidad bucal. En el centro, obviamente, voy a tener el cartílago del tabique, que ya vamos a ver. Entonces, acá tengo cavidad bucal y acá tengo fosas nasales, una y otra fosa nasal, dos cavidades afractuosas a ambos lados de la línea media. Entonces, cara inferior, como está constituida la cara inferior, es el paladar duro. Entonces, está constituida hacia adelante por la apófisis palatina del maxilar y hacia atrás por la apófisis maxilar del palatino. Bueno, desde adelante hacia atrás. Ahí está. Esa sería la cara inferior de nuestras fosas nasales. Ahora vamos a ver la cara interna de nuestras fosas nasales, que es simple. Bien. En la cara inferior de nuestras fosas nasales, en la cara interna de nuestras fosas nasales, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver lo siguiente. Tenemos, por un lado, vamos a anotar que vamos a hablar de la cara interna. En esta cara interna de las fosas nasales, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo está constituida esta cara interna de las fosas nasales? Está constituida por, por un lado, la lámina perpendicular, el etnoides, y va a estar constituida por otro hueso que recibe el nombre de bómer. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Y además, el cartílago del tabique. Esos son los tres elementos que constituyen la cara interna. ¿Qué es sencilla de describir, epa? Es sencilla de describir, pero que, si bien es muy, 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 muy sencilla de describir, tiene la característica de que no conocemos nosotros el bómer y dónde se encuentra el bómer. Entonces, esta cara interna, nosotros habíamos dicho que el etnoides tenía como la apófisis cristagalía hacia arriba, la lámina perpendicular del tabique por debajo, y hacia los lados, obviamente, tenemos la lámina cribosa y las masas laterales de un lado y del otro. Más o menos así lo habíamos dibujado. ¿Bien? La pared interna de nuestras fosas nasales tiene como eje esta porción, que sería la porción perpendicular, la lámina perpendicular del etnoides, y hacia arriba, la cristagalía. ¿Bien? Entonces, tenemos esta lámina o esta apófisis, esta lámina perpendicular del etnoides, cuando yo la miro, en sentido antero-posterior, es diferente a lo que yo estoy viendo acá. La vamos a ver diferente. ¿Cómo la vamos a ver? De la siguiente manera. Vamos a imaginarnos qué tenemos. Nuevamente, tenemos que ir desde adelante hacia atrás. Entonces, vamos a dibujar brevemente, así simple. El frontal, así, por detrás del frontal, vamos a dibujar a que tenemos la cristagalía, ¿bien? Y por debajo de la cristagalía, la lámina perpendicular del etnoides. Esa lámina perpendicular del etnoides tiene forma pentagonal. ¿Bien? Entonces, hacia atrás de esto, esta sería la cristagalía, ¿sí? Es como eso grandote que sale hacia adelante, hacia arriba. Donde yo lo miro de adelante hacia atrás, ¿no? Esta sería nuestra cristagalía. Por detrás de esto, ¿a quién voy a tener? Voy a tener al etnoides. Entonces, vamos a continuarnos con el etnoides. Tengo el cuerpo del etnoides, la lámina, la apófisis clinoides del etnoide, la apófisis clinoide anterior y la posterior, para formar la silla turca. Ahí, esto es lo que yo veo de adelante hacia atrás, ¿no? Y por detrás de esto, por debajo, perdón, del etnoides, voy a tener en la cara inferior, aquí, un apófisis. Que se llama apófisis terigoides, que tiene, a su vez, dos hojas, se acuerdan, dos alas, el ala interna y el ala externa. Esto me va a interesar conocerlo, ¿bien? Porque yo les había comentado algo, que por delante, de esto, a este nivel, yo tenía otro huesito que era el palatino, de un lado y del otro. Bueno, a mí me interesa que recuerden esto, el palatino está metido aquí, entre, tiene como, después ya lo vamos a estudiar mejor, pero el palatino está acá, metido, esperen un segundo. El palatino tiene esta disposición, después lo vamos a estudiar como mejor, así, y tiene la parte posterior como si fuese esa pirámide que le habíamos visto, que se metía entre las dos alas que tiene la terigoides, ¿sí? ¿Se acuerdan que la habíamos pintado acá de un color celestito, mínimamente para que lo vayan recordando? Aquí, esto, lo habíamos pintado en un color celestito y se mete esa posfisis entre las dos alas de la terigoides. ¿Qué les quiero decir? Que hacia arriba, hacia arriba, yo tengo a este hueso, que es el efenoides, y yo hago un corte, así, transversal, yo tengo al efenoides. Entonces, el efenoides, yo lo miro desde atrás, lo voy a ver con este cuerpo, así, que se prolonga hacia arriba con las apófisis clinoides. Acá tendríamos, para que ustedes se figuren y no se olviden, a la hipófisis adentro, aquí tendríamos a la hipófisis, en el centro del efenoides, el seno efenoidal. Tenemos, si se acuerdan ustedes, el ala menor del efenoides, el ala mayor del efenoides, y un apófisis a ambos lados, se lo estoy dibujando bien en esquemático para que ustedes se ubiquen, nada más. A ambos lados, tengo las apófisis terigoides, una apófisis terigoides, la otra apófisis terigoides, que es feo que me salió, de nuevo. Una apófisis terigoides así, con dos alas, y esta otra apófisis terigoides, así, de esta manera. Por debajo, acá, en el centro, por dentro, y por debajo, yo me voy a encontrar con la, con el palatino. El palatino, si se acuerdan, tiene esta porción, esto que le pinté en rojo, este sería el palatino. Bien, así. El palatino, ¿qué tiene? Se une con el del lado opuesto, y hacia afuera, manda esa apófisis que se mete entre las dos alas que tiene la terigoides. Entonces, eso que yo les dibujé ahí, es el palatino como está ubicado, en relación a él como sobresale. Obviamente, el palatino está siempre por delante de la apófisis terigoides. Entonces, eso es la forma en que yo voy a encontrar el palatino. El palatino lo voy a encontrar de esta manera, con sus apófisis, de tal manera que, lo veo ahí, ahí. Bueno, este es el palatino. El palatino, con el que está exponiendo, además, su apófisis maxilar o la porción horizontal del palatino, este sería el techo de nuestra cavidad bucal, este sería el piso de las fosas nasales. Entonces, en el centro tiene que haber algo, en el centro hay un hueso que recibe el nombre de boomer, bómer. El bómer se articula hacia arriba y hacia abajo con el esfenoides y el palatino, respectivamente. Entonces, el esfenoides le aporta un surco, no un surco, una cresta en la cara inferior del mismo. Este sería el esfenoides, este sería el palatino y este sería el boomer. Que permite que se articule a través de una articulación que es una escendilesis. Ese es el boomer, ¿bien? Ahí lo tenemos. Ese boomer se articula hacia arriba con el esfenoides y hacia abajo con el palatino. Este boomer hacia adentro, el palatino hacia afuera junto con las apófisis terigoideas y hacia abajo, la porción horizontal del palatino limita dos orificios que reciben el nombre de coanas. Estas son las coanas, una coana y la otra coana. Estas son las coanas. Sería el orificio posterior de nuestras fosas nasales. Pero ¿para qué me sirve comprender esto ahora? Para poder entender, esas serían las coanas. Las coanas, muy importantes, comunican hacia atrás las fosas nasales con la rinofaringe porque la faringe se articula atrás, articulándose así. La faringe estaría acá, ¿sí? Entonces, las coanas permiten comunicarnos, que estarían ubicadas en este sector, nos permiten comunicar con la rinofaringe. Con la rinofaringe, ¿bien? Nos permite comunicar con la rinofaringe, perfecto. Esas son las coanas. Entonces, este hueso que es el boomer está ubicado aquí, en relación con la cara inferior del efenoides, de esta manera. Y hacia abajo está en relación con la apófisis horizontal del palatina. Entonces, tiene esta disposición el boomer. Este es el boomer. Hacia arriba se relaciona con la cara inferior del efenoides, como vimos, y hacia abajo se relaciona con, o se fija, a la lámina horizontal del palatino, que está acá, ¿se entiende? Para que ustedes se ubican, ¿bien? Entonces, así está el boomer. Entonces, aquí tenemos el boomer. Esto que yo les dibujé acá, este hueso que yo les dibujé acá, el palatino, lo sacamos porque esto estamos dibujando la línea media, porque estamos viendo la cara interna. Entonces, la lámina perpendicular del efenoides, que era lo que estábamos estudiando antes, se continúa hacia abajo con la crista gali. Hacia atrás se fija a la cara anterior, fíjense, a la cara anterior del efenoides, y por debajo se continúa con la cara anterior del boomer. Y luego se une al borde anterior. Entonces, tiene cinco lados, y esto que les dibujé acá sería la lámina perpendicular del efenoides. Esa sería la lámina perpendicular del efenoides, como se continúa con la crista gali. Bien, entonces sería esta, la lámina perpendicular del efenoides. Esa lámina perpendicular del efenoides se continúa hacia arriba, hacia adelante con el boomer. Bien, esa lámina perpendicular del efenoides se continúa, además, hacia adelante, uniéndose a la cresta frontal del nasal. La cresta nasal del frontal, perdón, que a su vez se articula con los huesos propios de la nariz de un lado y del otro. Entonces, acá arriba tengo el frontal, esto me quedó como desfasado, pero es para que solamente ustedes lo entiendan. Está sonando y sonando el teléfono, chicos, no saben. Bueno, disculpen, ahí tenemos. Bien, esa sería la apófisis nasal del frontal. Y todo lo que me queda por delante es el famoso cartílago del tabique, que va a diferenciarnos y es la que le da la anatomía diferente a cada una de las diferentes narices que existen por su cara interior. Esta es la parte móvil, ¿bien? Entonces, este sería el cartílago del tabique. Bien. Cuando ustedes describan esta cara, si les toca describir anatómicamente las fosas nasales, cuando la describan, simplemente tienen que describir que la cara interna está constituida por, de adelante hacia atrás, el cartílago del tabique, la lámina perpendicular del almoides y el bómer. Eso es lo que ustedes tienen que describir. Pero cuando ustedes vean una imagen en sentido anteroposterior de la cara interior del tabique, ustedes tienen que saber que el bómer es el que es posterior, que tiene esta forma, que crea un ángulo abierto hacia adelante, que está ocupado por el cartílago del tabique, y que además esta imagen nos sirve para interpretar cómo se forman o cómo están articuladas los huesos para formar los orificios que corresponden a las coanas. ¿Bien? Entonces, bueno, este sería entonces nuestro esfenoide. Importante, es re simple este dibujo, muy pago, muy tonto, pero nos sirve para ubicarnos rápido, perdón, lo dejamos ahí, nos sirve para ubicarnos muy rápido en la idea principal. Entonces, esto que tenemos acá, para completar, sería el bómer, ¿bien? Este sería el palatino, y este sería, obviamente, el esfenoides. Entonces, entre la cara inferior del esfenoide, la cara superior de las apófisis maxilares u horizontales del palatino, las apófisis terigoides hacia afuera y la porción vertical del palatino, y por dentro el bómer, quedan limitados los orificios, que son las coanas, que comunican a las fosas nasales, hacia atrás, con la rino farinia. ¿Bien? Bien, esto sería, en parte, la cara interna. ¿Qué es sencilla? Lo más complicado de todo, ¿qué es la cara externa? La cara externa está constituida por muchos de los huesos que ya mencionamos. Entonces, vamos a empezar de adelante hacia atrás. El primer hueso, que es un poco el eje de todo, es el maxilar superior que vamos a describir. Entonces, tengo la rama externa del maxilar superior, así, tengo en la cara superior del maxilar superior una cantidad de semiceldillas importantes, que se van a articular, dijimos, que con las masas laterales de los moides, una prolongación anterior incisiva. Aquí tendríamos, yo voy a dibujar acá, la arcada dentaria, y obviamente que acá voy a tener la inserción de esa, más de esa porción vertical, que no la vamos a dibujar para no ensuciar tanto el dibujo, que sería la lámina horizontal del palatino. En este sector me voy a encontrar que tengo un orificio, que nosotros voy a dibujar como bien grande, como para darle importancia, que es el orificio del seno, del maxilar superior, que está en el interior, desarrollándose la cavidad neumática en el interior, por debajo, ahí tengo la cara posterior del maxilar, y por detrás de él, habíamos dicho que en relación con él, nos encontrábamos con el palatino. El palatino está ubicado por detrás, y tiene una apófisis que se llama apófisis orbitaria, una apófisis que se llama apófisis espenoidal, lo vemos así, así es el palatino. El palatino está ubicado por detrás de esta manera, entonces vamos a pintar el palatino de un colorcito por detrás. El palatino es uno de los huesos más posteriores, por decirlo de alguna manera, que tiene la pared externa de las fosas nasales. Ahora, por detrás del maxilar superior, y por dentro de él, hay otro hueso que recibe el nombre de unguis. El unguis es un hueso que forma con la rama ascendente del palatino, que está aquí así, de esta manera, un canal que se llama canal lacrimonuconasal. Entonces vamos a pintar el canal lacrimonuconasal, y vamos a encontrar que entre ambos huesos, el unguis y el maxilar superior, hay un conducto en el interior, que es el conducto lacrimonuconasal. Entonces, este hueso que tengo acá es el unguis, el que está en azul es el unguis, y tiene un canal que se articula con el canal que ofrece la rama ascendente del maxilar, y entre ambos forman un conducto que se llama conducto lacrimal o lacrimonuconasal. Bien, por detrás de él existe la lámina o las masas laterales del esmoides. Acá tengo el esmoides, por detrás articulándose con ellos, con esto. Tengo el esmoides por detrás, ¿sí? Así. Entonces tengo las masas laterales del esmoides que se articulan hacia arriba, como sabemos, con el frontal, y hacia abajo se articulan, obviamente como sabemos, con el maxilar. Entonces, por detrás, yo tengo a las masas laterales del esmoides. Esto que les dibujo en verde es el esmoides, que se articula con esto. Vamos ahí, se articula con esto. Entonces, vamos, perdón, uy, qué tonta, quise borrar y pinté ahí. Entonces, esto que les dibujé acá, este, esta, sería, vamos a ponerlo por otro lado porque ahí está el F, no ven, esto, es el esmoides. Esa cara del esmoides es la cara interna, yo acá les estoy dibujando cara externa, ¿no? De fosas nasales. La cara externa de las fosas nasales está constituida por todas las caras internas de los huesos que la constituyen. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Por detrás de esto, tenemos, ¿a quién? En la cara externa. Tenemos al esfenoides. El esfenoides, acá me salió esto un poco mal porque me quedó muy grande. Aguantenme, me parecía que me había quedado enorme. Ahí estamos. Ahora ya lo van a entender por qué lo borré. Acá tenemos el esfenoides, así. El occipital, donde se inserta, se acuerdan, la faringe, el orificio faringeo, y ahí tenemos la escama del occipital. Bueno, medio, medio. Acá tenemos el orificio del seno maxilar, del seno esfenoidal. Perdón, Bueno, entonces acá tenemos, ese sería nuestro esfenoides. Y acá tenemos el palatino que lo había dibujado muy alto. Ahí está. Ese sería el palatino, estaba un poquito más bajo, me había salido muy alto. Estaba bien dibujado, pero estaba muy alto. Muy alto. Bien, entonces, si ustedes se fijan adelante, hacia atrás, ¿qué encontramos? Las masas laterales del esmoides, por detrás, la porción vertical del palatino, y por detrás voy a tener a las apófisis terigoides del esfenoides en relación con la apófisis piramidal del palatino. El elemento lejos, posterior en la cara externa es la apófisis terigoides es la apófisis terigoides del efenoides. Bien, hasta ahí estamos. Entonces, por detrás tengo aquí al occipital. Ese es el occipital, ese es el occipital. Y acá que tengo el foramen magnum, para que se ubiquen en donde estamos. Entonces, hacia arriba tengo el piso del cráneo, por debajo desarrollándose las fosas nasales. Bien, ahora, ¿qué me interesa que se acuerden? La apófisis terigoides del efenoides es la porción posterior. Entonces, adelante, hacia atrás tengo la rama ascendente del maxilar superior. Vamos a pintar de algún color, vamos a pintarlo de color rosado. Rama, el maxilar superior es todo lo que está pintado en rosa. Bien, entonces, la rama ascendente del maxilar superior. Por detrás el unguis que limita junto con la rama ascendente del maxilar superior el conducto lagrimal. Por detrás la cara interna de las masas laterales de las esmoides. Por detrás la cara anterior inferior del efenoides y la porción vertical del palatino o cara interna de la porción vertical del palatino y finalmente la cara interna del ala interna de la apófisis terigoides. Son todas caras internas. Caras internas. Las caras internas son la cara externa de las fosas nasales está constituida por las caras internas de todos los huesos que las constituyen. Eso es importante. Pero además tenemos que recordar dos cosas que son fundamentales. En la cara en la parte superior de las masas laterales del almoides están haciendo un cornete que es el cornete superior. Que es esa lámina espiralada que yo les dibujé que es bien posterior. Está ubicado ahí. Y por debajo hay otro cornete que es el cornete medio que prácticamente ocupa toda lo prolongamos así porque es el más grande de todos. El cornete medio es el más grande de todos. Lo vamos a hacer como bien grande para que no se lo olviden. Ese sería el cornete medio. Vamos a pintarlo de negro a los dos para que sobresalgan. ¿Bien? Entonces este sería el cornete medio. Fíjense que ocupa prácticamente de adelante hacia atrás gran parte de nuestras fosas nasales de adelante hacia atrás en la pared externa. Ese es el cornete. Entonces el que tengo aquí es el cornete superior y este es el cornete medio. Ambos dependen del almoides. Pero el almoides también tiene una apófisis que se llama apófisis unciforme que la voy a pintar de otro color. A ver, vamos a buscar un color que sobresalga mucho. Un fucsia, así de color fuerte. Tiene de la cara inferior, ¿se acuerdan? Naciendo un apófisis unciforme que sería esta. ¿Bien? Un apófisis unciforme. Esa apófisis unciforme nace de la cara inferior y fíjense que tiene relaciones con la porción con el orificio de entrada del seno maxilar. Esa apófisis unciforme es esto lo que yo le dibujé acá así y así en el otro en realidad no así. Perdón. Vamos a dibujarlo bien. Ahí. Ahí y ahí. Esa sería la apófisis unciforme de un lado y del otro. ¿Bien? En las masas laterales. ¿Qué es esto? Epa, qué tonta. Bueno, no importa, la vuelvo a dibujar. Vamos a pintarla de este lado también y vamos a dibujarla acá. La apófisis unciforme estaría acá. ¿Bien? Dejamos ahí. Ahí está. Esa sería la apófisis unciforme. La apófisis unciforme nace igual que los cornetes de las masas laterales del etmoides. Esa sería la apófisis unciforme. Entonces, esto es la apófisis unciforme que es del etmoides. ¿Bien? Tengo un cornete superior, tengo un cornete medio y para completar toda esta pared de la que estamos hablando me falta mencionar el último cornete que es el cornete inferior que se desprende de una cresta que se llama cresta turbinal que está en el maxilar superior y que también está en el palatino. Entre el maxilar y el palatino hay otro cornete que se llama cornete inferior. ¿Qué tiene esta forma el cornete inferior? Lo voy a ver los dibujos grandes independientes. El cornete inferior no tiene nada que ver con el etmoides. Cubre en parte al orificio del seno maxilar y este cornete inferior tiene dos apófisis que se la pinto del mismo color que los huesos correspondientes. Una apófisis que recibe el nombre de apófisis lagrimal que se articula con el unguis me quedó muy grande pero ustedes sabrán entender que es pequeño esto, ¿no? por delante tengo no quiero que se me desdibuje el el cornete medio este que tendría que tengo que estoy acá dibujando entonces este sería el cornete inferior ese cornete inferior lo que nos tenemos que acordar es que es independiente del esmoides eso es muy importante que nos acordemos bien muy pero muy importante este cornete inferior además tiene otra apófisis que es una apófisis que se llama etmoidal que se articula con la apófisis un simular que tiene la porción inferior o la de la etmoides o que es esa apófisis que se mete se mete dentro y pasa por delante del orificio de entrada entonces tengo dos cornetes perdón tengo dos apófisis que van a nacer de este cornete inferior una de esas en realidad son tres apófisis pero la que le estoy dibujando acá son dos es apófisis que es la apófisis lagrimal y esta apófisis que es la apófisis etmoidal después tenemos otra apófisis que manda este cornete que se va que está ubicada por dentro que se fija en el borde inferior y externo que tiene el orificio del maxilar superior esa apófisis es la apófisis maxilar del cornete inferior apófisis maxilar que no se ve normalmente bien porque está por dentro se entiende o sea yo tengo el tengo el orificio por dentro a ver si tenía por acá no lo tengo dibujado acá es como si fuese de la siguiente manera yo tengo este sería el el hueso maxilar y acá tengo el orificio de entrada a el seno maxilar entonces yo voy a tener por un lado el cornete inferior que está articulado acá y este cornete inferior tiene una apófisis articular para el hueso lagrimal que está ubicado acá y otra para el borde inferior y externo de del orificio de entrada del seno maxilar el orificio sería este este sería el hueso maxilar este sería el hueso maxilar este sería el seno maxilar y ese es el orificio de entrada entonces el cornete inferior cuando se fija y se une a la cara interna del maxilar superior emite una pequeña apófisis que se articula hacia atrás sería por su cara externa del cornete inferior con el borde inferior y externo del orificio de entrada del seno maxilar por eso lo dibujé ahí para que para que lo puedan entender entonces si ustedes ven esto esto sería cara externa de fosas nasales como están constituidas como está constituida la cara externa de las fosas nasales entonces los textos le describen simplemente lo siguiente que está constituida de adelante hacia atrás por las ramas ascendentes del maxilar superior el unis las masas laterales del esmoides de las que se desprenden el cornete superior y el cornete medio la cara interna del palatino la cara interna y vertical del palatino y la cara interna del ala interna de la porfisis terigoides más el cornete inferior que es un hueso independiente y lo aclaramos del esmoides que se fija hacia adelante en el maxilar hacia atrás en el palatino y que tiene tres apófisis que le permiten integrarse y articularse con los huesos vecinos un apófisis maxilar un apófisis lagrimal y un apófisis edmoidal esto es el cara externa de fosas nasales pero además hay algo que señalar acá queda limitado en este un orificio entre el esfenoides y el palatino que recibe el nombre de orificio esfeno-palatino entonces acá yo tengo un orificio aquí que es el orificio esfeno-palatino ese orificio esfeno-palatino es un orificio que me permite o que permite que ingrese a este por esta cara externa una arteria que es la arteria esfeno-palatina que no es nada más ni nada menos que la rama terminal de la arteria maxilar interna entonces es muy importante que entendamos cómo está constituida esta cara para entender simplemente lo siguiente si yo hago un esquema simple de lo que serían las fosas nasales en la cara en su cara externa yo voy a tener lo siguiente entonces voy a tener hacia arriba este sería nada más que para que nos demos cuenta este sería el occipital este sería el piso de nuestro endocráneo nada más es simplemente para que nos demos cuenta de esto muy a grosso modo yo tendría esto esta sería o esta sería la cara externa de nuestras fosas nasales la cara externa de las fosas nasales yo lo dibujo acá tengo la parte posterior el elemento posterior es este hueso que es el esfenoides y la parte más anterior este hueso es la rama anterior de la rama anterior la rama ascendente de la mandíbula disculpen acá tendría la rama ascendente de la mandíbula todo esto que nosotros estuvimos dibujando está completamente cubierto de mucosa es decir yo veo la mucosa cubierta completamente entonces yo miro verticalmente yo hago un corte coronal de esto voy a encontrar que las fosas nasales están separadas en dos vamos a imaginar que este es el tabique de las fosas nasales y en la pared externa que voy a encontrar voy a encontrar hacia atrás el cornete medio por debajo el cornete superior perdón por debajo el cornete medio y por debajo el cornete inferior ¿sí? entonces voy a encontrar con esto un cornete medio siempre sobresaliente que inclusive puede inclusive desviar el cartilago del tabique de un lado y del otro eso serían todos los cornetes esos serían los cornetes estos serían todos los cornetes bien y el espacio que en el centro tendríamos al tabique de las fosas nasales hacia arriba la pared superior hacia abajo la pared inferior pared interna esta sería una fosa nasal típica cubierta completamente obviamente por una mucosa la mucosa que la cubre es una mucosa que cubre todo cubre, cubre todo todo, todo, todo y deja un orificio ¿sí? cubre pero la mucosa cubre absolutamente todo rellena todo el espacio nosotros cuando vemos nuestras fosas nasales no vemos no vemos no podemos ver digamos los cornetes en sí porque están completamente cubiertos por una mucosa muy rica en irrigación porque necesitamos que el aire que ingrese a nuestras vías respiratorias esté caliente la calienta a unos 34 grados imagínense la temperatura ambiental y nuestras fosas nasales lo que hacen es calentar a 34 grados el aire que nosotros inspiramos entonces el espacio que queda libre es mínimo eso es lo que queda libre de nuestras fosas nasales es mínimo lo que queda libre el resto está cubierto de mucosa rica muy muy irrigada muy muy enervada eso es lo que a mí me interesa que ustedes recuerden con todo el aparato de toilette que tienen con todo ese aparato que protege de alguna manera cuando nosotros vemos esto si yo lo dibujo simplemente donde está cada uno de los cornetes yo acá tengo el correte superior acá tendría al correte medio que es el más amplio de todos y por debajo tengo el correte inferior entonces yo tengo tres cornetes esos tres cornetes dividen a la pared externa de las fosas nasales en tres meatos tengo un meato superior un meato medio y un meato inferior ¿qué es un meato? es el espacio comprendido entre la pared externa de las fosas nasales y el cornete entonces este sería el meato superior este sería el meato medio y este sería el meato inferior ¿qué importancia tienen estos meatos? por detrás vamos a imaginarnos que lo dividimos a los meatos este este sería el meato superior ahí este sería el meato superior por debajo tengo el meato medio este sería el meato medio y por debajo tengo el meato inferior estos tres meatos reciben el drenaje y este sería el meato inferior a grosso modo obviamente entre el cornete inferior y la pared externa tengo el meato inferior tengo los tres meatos diferentes estos tres meatos se reúnen hacia atrás en otro meato que está ubicado por detrás que es el meato este nasofaringe porque está pegado porque está pegado a la faringe prácticamente bien en el meato superior ¿quién va a drenar? en el meato superior drena acá lo tengo el senofenoidal y las celdas posteriores y las celdas posteriores del etmoides vamos a imaginarlo que el etmoides tiene celdas anteriores medias y posteriores entonces estas son todas estas son celdas etmoidales estas son las celdas etmoidales posteriores drenan todas en el meato superior es decir este meato recibe el drenaje que se desprende de esta cavidad neumática que es el senofenoidal y las celdas etmoidales posteriores el meato medio recibe las celdas etmoidales medias las celdas etmoidales anteriores recibe también el seno maxilar y el meato inferior recibe solamente el conducto lacrimonuconasal todo esto es justo para describir el drenaje de los distintos senos paranasales entonces esto que tenemos acá sería el conducto lácrimonuconasal que drena en el meato inferior este sería el seno maxilar que drena en el meato medio y estas son las celdas etmoidales anteriores y posteriores entonces esto que tienen muy bien descrito en el cuaderno del estudiante es muy importante que lo sepan los senos son cavidades neumáticas por lo tanto que tienen aire en su interior cubierto de mucosa que lo único que hacen simplemente es drenar alivianar el cráneo mantenerlo aireado participan en la afonación pero además en este proceso de neumatización tienen que drenar su contenido en una cavidad superior para drenarlo hacia el exterior y ese drenaje es de alguna manera el drenaje que que tenemos que saber de cada uno de los meatos para concluir la irregularidad de las fosas nasales se la debemos a la cara externa de las fosas nasales donde están insertados esas láminas espiraladas que son los cornetes superiores medios e inferiores respectivamente que limitan los meatos que finalmente son los que van a recibir el drenaje de las cavidades neumáticas paranasales ahí me falta el frontal no olvide decirles del frontal que está acá lo voy a notar acá el frontal que drena también en el meato medio ese sería el frontal no olvide mencionarles el frontal el frontal las celdillas hermodiales anteriores y medias van a drenar en el meato medio en el inferior solo el conducto lacrimomuconasal y todo lo que es bien posterior va a ser que son las celdas hermodiales posteriores y el seno es fenoidal drena en el meato superior todo esto va a drenar finalmente en el seno o en el meato perdón naso naso faringe la faringe ustedes saben que se inserta en la base del cráneo en el occipital que estaría acá y la tenemos acá esta sería parte de nuestra rino faringe con la terminación de 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 la tropa de la tropa de eustaquio con la amígdala faringe que está en su parte superior con la amígdala tubárica que está por debajo o sea tiene una zona muy reactiva muy importante esto sería en parte la rino faringe lo que les estoy dibujando por detrás para que se ubican donde donde más o menos estamos eso sería rino faringe esta zona es una fosas nasales están muy rigadas muy nervadas eso va a ser tema de nuestra próxima clase junto con la rige si podemos llegar si no haremos una clase más porque me interesa que quede bien claro bueno se me extendió como mucho la clase yo lo que les quiero o lo que a mí me interesa es que ustedes entiendan este dibujo que nos sepan explicar este esquema y que sepan explicar este esquema como ven la cara interna de las fosas nasales además hay muchas cosas más por describir de fosas nasales esto es como lo más elemental lo que nos interesa a todos los docentes que ustedes recuerden la próxima clase vamos a terminar de completar esto y vamos a ver a la laringe bueno y esto es todo por hoy es una clase que espero que la disfruten para mí es creo una de las clases más importantes de este curso la vamos a terminar de completar mejor con una calidad de imágenes mejor en la próxima no quería que se quedaran sin la clase tuve una dificultad con una computadora nueva que tengo que se está reiniciando desde hace por lo menos cinco horas y no termina entonces no iba a poder no iba a terminar y ustedes iban a quedar con la clase si la espero a la computadora entonces decidí hacerlo de una manera más rudimentaria y tenía todo ya preparado en la otra compu para poder hacerlo pero vieron como son los dispositivos nuevos tecnológicos que bueno a veces tienen sus tiempos y no son acordes a los tiempos que nosotros necesitamos yo espero igual que puedan entender las cuatro caras de las fosas nasales que sepan ubicarla y completamos con mejores imágenes su irrigación y su inervación espero que la disfruten espero que se hagan sus propios esquemas estos esquemas a mí me parece que son buenísimos para que los puedan ver para que los puedan estudiar y la próxima clase seguimos con este tema saludos a todos buen inicio de semana y si están de vacaciones y disfrutando que descansen mucho en estos días que se lo merecen por todo el esfuerzo que están y estamos haciendo